Mirá, creo que hay que empezar a bajar un cambio. Hablábamos de qué es lo que debería estar prohibido después de un fin de semana largo, donde uno arranca así muy lentamente, nos cuesta aunque sea martes a todos, y en este mundo en que vivimos acelerados, en que nos levantamos y agarramos el celular, en que nos cuesta dormirnos, nos cuesta desacelerarnos, vivir el ahora, esta charla así, de poder conversar sin que medie la tecnología, y bueno, que se traduce después en todos los síntomas físicos, en la ansiedad, en el estrés, en los dolores musculares, y qué mejor que poder traer aquí a la mesa a una ex compañera de la radio, a un estudiante de la licenciatura en comunicación social, próxima ya a ser profesional, a ingresar, y bueno, y que nos encanta que nos venga a visitar, estamos hablando, la recibimos, le damos la bienvenida a Macarena Miranda. Hola Maca, ¿cómo estás? Buen día. Hola Eugé, hola Tami, ¿cómo están? Estoy un poco nerviosa. Relaje. Vamos, a soltar. Porque además Macarena tiene muchos talentos ocultos, y entre ellos también es profe de yoga. Exactamente. ¿Cómo inició esa inquietud, esa pasión por el yoga? Mira, siempre quise, pero más que todo porque uno veía en Instagram, veía gente que así decía, qué linda esa postura, o qué lindo lo que está haciendo, y en Chilecito no encontraba quién daba, y busqué, busqué, y bueno, y un día llegué a mi profesora de yoga, y me gustó tanto, y bueno, y le metí, comenzé a practicar. Martina ya está en Buenos Aires, pero ella es la que me enseñó todo esto, y comencé a practicar. Ah, bien. Y me gustó tanto que después se trajo acá a Chilecito la posibilidad de cursar el profesorado de yoga, y dije, bueno, si a mí me gusta y lo puedo compartir, me entro, y lo hice, y el año pasado me recibí, muy nueva, y en marzo, creo, en abril, se dio la posibilidad de comenzar a enseñar, y cerrando los ojos dije que sí, con muchos miedos también, porque era como algo muy nuevo, y de lo que no estás acostumbrado, porque viste siempre, bueno, siempre estuve en esto de la universidad, y todo, y después dije, bueno, me meto, y lo hice, y hoy en día estoy enseñando, con muchas horas, y bueno, contenta, porque hago algo que me gusta, y que lo puedo enseñar, y que mucha gente se incorpore, y lo viva, me gusta. Y que además, Maca, enseña bienestar, enseña a que podamos estar bien, a desconectarnos de lo que por ahí no es tan importante, y poder conectarnos con esto, con uno, con lo que sentimos, con las emociones, porque es la verdad, estamos en la segunda mitad del año, mucha gente ya cansada, los chicos arrancando el segundo cuatrimestre, aquí en la uni, y por ahí hay cosas con las que no sabemos lidiar, como es esto, el estrés, la ansiedad, bueno, ¿el yoga nos ayuda para todo esto? Sí, el yoga ayuda muchísimo, vos me decías, queríamos hablar algo de los beneficios del yoga, y yo lo pensaba, y decía, ¿qué beneficio me produjo a mí? Y para mí el mayor beneficio, fue esto de autoconocimiento, de conocerme, y de tener herramientas, que me permitan a la hora de, cuando estoy con muchas cosas, poder bajar cambios, y conectar conmigo misma, como vos lo decías, y sí, sí, ayuda muchísimo con el estrés, ayuda muchísimo con la ansiedad, con los miedos, con el desapego, que a pesar de estar muy de moda esto, desapegar, desapegar, cuando lo tenés que realizar, te das cuenta, claro, que no sos nada desapegado, o sea, que no querés soltar nada, por miedo, porque estás acostumbrada, por miles de cosas más, entonces, sí, te da muchas herramientas. ¿Cómo explicarías lo que es el yoga, no más allá de las posturas, y de la parte corporal, cómo lo explicarías vos, que es el yoga? Sí, es una filosofía, es una actividad física, acá en Occidente, se lo trabaja mucho, como una actividad física, pero si vas a Orientes, es un estilo de vida, uno elige vivir el yoga, digamos, como estilo, acá es muy raro la gente que se anima a vivirlo como estilo, porque, como te digo, es soltar, es animarse a experiencias nuevas, y sobre todo esas experiencias nuevas que están ligadas a uno mismo, a conocerse, a superarse, a animarse a vivir la emoción, porque muchas veces transitas lo que es alegría, el amor, la felicidad, pero cuando te toca vivir tristezas, enojos, el odio, como que no está tan bueno, y el yoga es como que te da eso, ¿no? de vivirlo, de transitar la emoción, y vivirla, entonces, este, es un estilo de vida, que muchos lo, lo aplican como tal, y también, es una autosuperación, es un autoconocimiento, sobre todo a mí me gusta mucho esa palabra, autoconocimiento, ser consciente de lo que se está pasando, físicamente, porque el yoga son posturas, como verán, trabajas un asana, la podés manejar de mil formas, saber qué cuerpo, qué parte del cuerpo se está trabajando, pero también, si vamos un poquito más allá, podés darte cuenta, qué relación tiene un músculo con tal emoción, entonces, trabajas ese músculo, de acuerdo a la emoción, qué sé yo, eso es. Y que además, lo pueden realizar, cualquier persona, no importa la edad, o la condición física, por ahí decís, che, pero yo hace un montón, que no hago actividad física, me gustaría ir a yoga, pero la verdad es que no sé, si podré hacer esas posturas, uno a veces ve que son posturas, un poco complicadas. Sí, cualquier persona, lo puede hacer, no importa la edad que tengas, este, obviamente, cuando sos más joven, decís, yo lo voy a poder hacer, y sí, o sea, todos lo van a poder hacer, tengas la edad que tengas. Acá en Chilecito, lo cuento como experiencia personal, tengo gente que es joven, y tengo gente que es grande, y todos pueden hacerlo, digamos, y además lo vas adaptando, este, y además es el proceso, obviamente, cuando empezás, capaz que no sos nada flexible, no tenés fuerza, no tenés, y, pero lo vas practicando, y llega un momento, en que vas a ser un poco más flexible, vas a tener más fuerza, y no importa la edad, no, la edad no tendría que ser un impedimento, pero para nada, o sea, ni para aplicar, ni en yoga, ni en nada, en ningún aspecto, claro, la edad es como, como un número, y ya está. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no me sale a hacer una, una postura así de una, lo puedo aprender con el tiempo, lo importante es la práctica, cómo? Lo importante es el proceso, es soltarse, bueno, uno de los principios, que yo siempre, antes de entrar al salón, les digo, bueno, abran la mente, sáquense las expectativas, las dejan afuera, porque las posturas bonitas, quedan en la foto de Instagram, porque, o sea, hasta el que es el más flexible, tiene que llegar a la postura, entrarse, y es un proceso, entonces, en yoga es más lindo, disfrutar el proceso, que el resultado final, porque, si vos entras, al tapete, o al mat de yoga, y haces directamente la postura, no, no, no te, no te conoces, o sea, no sabes qué fuerza estás aplicando, qué respiración vas a aplicar, porque en yoga, nos manejamos mucho, por la respiración, es uno de los, principios que tenemos, la diferencia de otras actividades físicas, en yoga estamos muy pendientes, a la respiración, entonces, es más importante, disfrutar el proceso, que hacer esa postura bonita de una. ¿Y por qué es tan importante, el tema de la respiración? El tema de la respiración, en yoga lo que tenemos, es mucho, tratar de tener la mente, en el presente, y si no respiras, o sea, si no te acordás de respirar, no estás en nada, en el presente, y esa respiración, estar en el presente, nos permite, ser conscientes, lo que estamos haciendo, entonces, por eso es muy importante, la respiración, que no significa, que cuando vas al gimnasio, cuando vas a andar en bici, cuando haces otra actividad, no estés respirando, o sea, lo estás haciendo, pero esta es una respiración, una respiración consciente, ¿te animás a hacernos al aire, alguna introducción, así de clase, de yoga, ¿cómo empezaste? tenemos que hacer, es como dice la Tami, no solo la respiración, lo hacemos de manera automática, en nuestro día a día, sino como que casi todo, ya forma parte de la rutina, y muchas veces no tomamos conciencia, estamos en piloto automático, estamos en piloto automático, pero lo bueno, y lo lindo, es que nos empecemos a ocupar de esto, que se hable de esto, que se hable no solo de la respiración, se hable de la meditación, se hable del yoga, se habla de todo esto que forma parte de nuestro día a día, y que hace que estemos más acá, acá estamos habitando, y hay que vivir este día, y hay que disfrutarlo, y hay que, hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, es opcional, y la verdad es que si podemos pasar por este mundo, de la mejor manera, y sentirnos bien, como vos decías, aplica para todas las edades, estés estudiando, estás loca con tu trabajo, con tu casa, con los chicos, estás enfermo, estás transitando alguna enfermedad, que bueno poder hacerlo de la mejor manera. Sí, vos sabés que, por ahí les digo a las chicas, porque tengo alumnos que están en la universidad, o en la vida diaria, le digo, mira, ante tal estrés, yo lo he vivido, cuando yo tenía que rendir, estaba de loca, porque viste, estás nerviosa, no querés, digo, bueno, a ver, si te sale a aplicar una respiración, que practicas en la práctica, de yoga, y la puedes aplicar en la vida diaria, siendo consciente, de que esa respiración, te ayuda a calmar, o te ayuda a activar, aplícala, y fíjate, si te resulta, estás aplicando yoga en la vida diaria, no solamente en la práctica, o sea, es tratar de trascender, de llevarlo afuera del aula, afuera de donde lo estés realizando, así que, es también un desafío, así que, sí, y a la vida, también, en la vida universitaria, lo hemos vivido todos, cuántas veces nos bloqueamos, queremos salir corriendo, nos olvidamos de todo, no sabemos, o ahí no llego, no llego, como decía Gaby, que fue a dar un examen, y estuvo no sé cuánto tiempo, con la cabeza pegada, contra la pared, quedás como, no sé, o el apego, viste, esto del resultado, y si me va mal, estoy frustrada, ya, si te va mal, hay otro turno de, o la comparación, que también es muy innecesaria, no, bueno, aprobé, pero no como yo quería, y el otro tuvo mejor nota que yo, pero qué sé yo, pero, que suele suceder, y te suma un estrés, también una frustración, que no está buena. No, y sumándole, que, de por sí, ya estás estresada, estás nerviosa, y con las expectativas tuyas, y las expectativas de otros, que también es como que suma, ¿no? Porque vos decís, bueno, no importa el otro, pero, mal que mal, influye, y te terminas enfermando, y no solamente capaz que, me duele la cabeza, sino, entro en esto que es la ansiedad, entro en esto que es el estrés, en la angustia, y son situaciones que no es tan buena, y que ningún estudiante debería vivirla. Son como presiones. Yo vuelvo a esto, ¿te animás a hacernos una introducción, así de clases, a ponernos en, en ambiente. ¿Cómo sería el inicio de una clase con maca? Sí, sí, bueno, Emma, que nos suba ahí un poquito la música. Me siento en la postura del loto. No, yo no tengo esa flexibilidad, pero, bueno, lo intento. Bueno, vamos a alinear nuestra espalda, vamos a relajar hombros, hacia abajo, lejos de las orejas, vamos a bajar a penitas el mentón, llevarlo un poco al pecho, para ser amables, con nuestra columna, con nuestra espalda, y las voy a invitar, a que ustedes comiencen a percibir, a observar, todo lo que las rodea. Vamos a aumentar nuestro sentido, sobre todo, el sentido del oído. Vamos a escuchar, y en cada inhalación, y en cada exhalación, profundizar un poquito más. Y esos sonidos, no nos van a molestar, y no nos van a agradar, simplemente van a estar ahí, van a sumar, a la práctica. Y una vez, que estamos conscientes, de lo que nos rodea, vamos a comenzar, a sentir nuestro cuerpo. Cómo se sienten sus piernas, sus caderas, abdomen, pecho, hombros, brazos, espalda, percibo, observo, trato de no corregir, simplemente, hago este rol de observadora. Una vez, conscientes de nuestro cuerpo, vamos a comenzar, a percibir nuestra respiración, y las voy a invitar, a que esta respiración, la dirijamos. Vamos a inhalar, abdomen, tórax, clavícula, y al exhalar, lo vamos a hacer, desde el abdomen, tórax, clavícula. Conscientes del espacio, de nuestro cuerpo, y de nuestra respiración, vamos a llevar nuestras manos, al centro del pecho, en un gesto de oración, pronamudra, y desde acá, con una sonrisa, en nuestro rostro, vamos a abrir mente, corazón, vamos a escuchar nuestro cuerpo, y prometerlo cuidar, y desde acá, inhalo, y al exhalar, abro nuestros ojos, y nos saludamos, namasté. namasté, perfecto, ay, me sentí muy bien, yo también, más ayer, que lo escuchaba, lema de fondo, que seguía hablando, que es buena, la verdad, es que fue un momento, muy necesario, también, muy lindo, me quiero ir, para cerrar el programa, post feriado, con una clase, de maca, bueno, la excusa, era este día, de la relajación, que todos deberíamos, hacernos, este espacio, para nosotros, para cuidarnos, para pensar en uno, pero bueno, queríamos que vengas, queríamos que nos, que nos cuentes, un poquito, de qué se trata, esto del yoga, de esta disciplina, de esta arte, de esta filosofía, nos enteramos, de casualidad, por otra compañera, por Mariela, a quien le agradecemos, también, por el dato, y bueno, a dónde se puede sumar, la gente, a dónde te puede encontrar, para tomar estas clases, bueno, actualmente, estoy dando en alma, en el shopping, bueno, hay diversos horarios, así que bueno, después, les puedo pasar, si quieren, pero bueno, estoy dando ahí, y también estoy dando, clases particulares, este, ahí es con objetivos, más personales, lo que cada uno, quiere ir trabajando, y con una guía, también, no es que vienen, y me dicen, quiero hacer esto, y yo le digo, sí, dale, de una, sino, es como que lo vamos, trabajando juntos, así que bueno, estoy en el shopping, en alma, y estoy dando, clases particulares, muy bien, a quienes quieran, tomar clases de yoga, con la profe, Macarena Miranda, la pueden contactar, ahí en el shopping, en alma, si quieren, un plan personalizado, o una cuestión, mucho más, enfocada, en los objetivos, de particulares, de cada uno, lo pueden hacer, lo conversan con ella, muchas gracias, Maca, por venir, por hacerte el tiempito, para hacerte hasta acá, venga más seguido, cuando tenga algo así, para conversar, estos temas, de la relajación, del yoga, de la meditación, de bueno, todo lo que, lo que tiene que ver, con el bienestar, de cada uno, está buenísimo, que podamos conversarlo, bueno, muchas gracias, por la invitación, estaba muy nerviosa, se le pasó todo, al principio, estoy muy nerviosa, pero le preguntaste el yoga, y se largó, porque me gusta, cuando uno hace lo que le gusta, se nota, así que, bueno, muchas gracias a ustedes, por la invitación, a Emma, a todos, y bueno, espero verlas algún día, en mis clases, que se animen, que vayan y practiquen, a Emma sobre todo, Emma que va a ir con compañero, si, si, además me encanta, me apasiona todo esto, medito todos los días, es verdad, trato de hacerlo, entonces, me encantaría hacerlo, de verdad, recién por estar conversando, te perdiste la clase abierta, si, no, no, pero ahora, ahora lo voy a hacer, con ella, bienvenido, si, quiero llevar a mi compañero, también ese, que el tapio, que también le gusta, y, como nos ves ahí, Tamara, yo los reveo, así vestidos, con las calzas, y todo haciendo yoga, en cada una de las poses, muy bueno, cuando los veas, que estén haciendo alguna postura, en el control, no se asusten, no, nada bien, no, bueno, yoga para todos, entonces, a pensar, un poquito más, en uno, a empezar, a integrar, a nuestra vida, a bajar un cambio, también, incorporar las técnicas, de respiración, a ser conscientes, de la respiración, te juro que me, 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 me mató, porque vos decís, muchas veces, respiramos, de manera automática, sin darnos cuenta, que es un pequeño milagro, si se quiere, que estemos acá, vivos, sanos, podamos respirar, y que, y que te das cuenta, al final, que por ahí no sabes respirar, porque lo haces automático, y cuando sos consciente, decís, ay, para, tengo que respirar al abdomen, al tórax, entonces, como que también te ayuda, a saber respirar, Maka, las puertas de la radio, abiertas siempre, para cuando quieras visitarnos, es un gusto, haberte recibido, y bueno, vamos a seguir en contacto, gracias, Macarena Miranda, estuvo con nosotros, hablándonos un poquito, acerca de los beneficios, del yoga, y son las 12 y 56, ya casi, casi que nos vamos, no nos dimos cuenta, se nos pasó rapidísimo, este bloque, se nos pasó rapidísimo, el programa, iniciando, iniciando, como,